¡Oh yeah! No te acerques a mi esposa Si no quieres ver cuerpos caer O vas a lamentar haber nacido ayer Deja de hablar de más Mírame a los ojos ya No me intentes provocar O bajo el suelo acabar No te metas con nuestro gran amor O vas a cometer un gran error Que no es intencionante de verdad Que el karma tenga nombre y aquí está Espero que aprendas la lección De quién somos y quién es tu salvador No intentes encontrar la relación Que tus pecados ya no tienen salvación ¿Acaso bueno o algo pasa? ¿No lo sientes verdad? ¿Será que papi no te dio tan duro y aún quieres más? Pues bienvenido al paraíso del sadismo inmortal No hay ni un salmo en nuestra Biblia que te dé libertad Somos aquella pesadilla que tendrá Lucifer Es el infierno, yo soy Dante y sé que te encontraré Ahora todos tus pecados deberás recordar Pues ya es muy cara la factura que me tocará cobrar Oh, vamos cariño, igual creo que podemos hacerles un descuento ¿Descuento? Pero, ¿cómo? Si sabes de qué va la canción, ¿verdad? No te acerques a mi esposo Si no quieres ver cuerpos caer O vas a lamentar haber nacido ayer ¿Qué es lo que te va a pasar? Nadie a ti te salvará No tienes escape Esta noche será tu final ¿Vas a ver atrás con nuestro gran amor? ¿O vas a cometero un gran error? ¿Qué no es impresionante de verdad? Que el karma tenga nombre y aquí está Espero que aprendas la lección Espero que aprendas la lección De quién somos y quién es tu salvador No intentes encontrar la redención Que tus pequeños ya no tienen salvación No te metas con nuestro gran amor O vas a cometero un gran error ¿Qué no es impresionante de verdad? Que el karma tenga nombre y aquí está Espero que aprendas la lección De quién somos y quién es tu salvador No intentes encontrar la redención Que tus pequeños ya no tienen salvación